Nieto, nuestro presidente, inauguró la central eléctrico pesquería allá en Nuevo León. El reporte lo tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que nuestro país tiene las bases y se sigue reafirmando como una nación donde lo hecho en México es de calidad y puede competir con los productos de cualquier parte del mundo. Durante la inauguración de la central eléctrica pesquería en Nuevo León, el mandatario resaltó que México asume y asimila los cambios de paradigma que se registran en el mundo. El mandatario destacó que la modernización del país abre oportunidades de desarrollo y empleo para las nuevas generaciones que se están incorporando al mercado laboral. Horas antes, el primer mandatario asistió a la inauguración de la planta HPDC de la empresa de autopartes NEMAC en Monterrey, donde expuso ante los directivos de la empresa y representantes del sector privado lo que ocurrirá con la relación económica y comercial con Estados Unidos hacia adelante. Destacó que México, Estados Unidos y Canadá son eslabones de cadenas de valor integradas y consolidadas que no se pueden ignorar y aseguró que, con carácter, su gobierno se sentará a la mesa con estos países para reconfigurar los términos de la relación económica y comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Tenemos ahora nuestro reporte.